Bienvenidos a un nuevo Breakdue de CNS Noticias Cali, los saludamos desde Chiquinquirá en el departamento de Boyacá, donde hoy partirá la segunda etapa de la Vuelta a Colombia Femenina. Ayer en Saboyá, municipio también boyacense, precisamente Brenda Andrea Santoyo, corredora mexicana, escampeona paraamericana, logró ganar la etapa. Pues ahorita muchos sentimientos he encontrado, ya que mis compañeras pusieron un poco de su parte para lograr este jersey, y pues estoy muy contenta con ellas, ya que ellas hicieron su trabajo, ya nada más nosotros era demostrar lo que ya habíamos preparado también antes. Sí, ha sido un poco complicado, ya que en junior era diferente, podías hacer todas las modalidades sin ningún problema, pero ya ahorita ya hay que dedicarnos solo a una modalidad, porque creo que si le pueden preguntar a Egan, también él les puede decir que no se puede llevar a cabo varias disciplinas, pero pues estamos ahí demostrándolo. Lo único difícil fue los reductores de velocidad, ya que nos pusieron bastantes, que eran seguidos, como seis seguidos o un poquito más, y eso nos complicaba un poquito lo que viene siendo la llegada u otras partes para poder atacar, pero creo que se pudo pasar esa parte y sin quebrar el material deportivo. Nos volveremos a encontrar en cualquier momento aquí desde la Vuelta a Colombia Femenina 2018 para hacer un nuevo Break News aquí en CNC Noticias Cali.